Cuando un Ghost muere, su cadáver debe colocarse boca abajo, con la cabeza en dirección a su casa y su arma a su lado. Lo hacemos así para que cuando nuestros caídos pasen al más allá, puedan cuidar de nosotros y vigilar a nuestro enemigo. Papá había muerto, nada podía cambiar eso. Pero Logan y yo seguíamos aquí. La Federación seguía aquí. Rorg seguía aquí. Esta guerra no había acabado, ni de lejos. Adiós, papá. Nunca ocuparé tu lugar. Pero moriré intentándolo. USS Liberator, aquí Phantom 2-2 en aproximación final. Recibido, Phantom 2-2. Puede aterrizar. Cubierta preparada. Merrick, hay que ir tras él. ¡Vamos a por Rorg! Negativo, Hesh. Los satélites de la Federación se sitúan en posición. Si se activan, la Federación podrá atacar blancos en todo el mundo. ¿Y cuál es el plan? Nos lo jugaremos todo, incluso nuestro último portaaviones. Y nos internaremos en pleno territorio de la Federación. Atacaremos en tierra y desde el cielo. Es todo o nada. Teniente Max, presentes en la cubierta de vuelo. Al atacar necesitaremos a un equipo post-presente. Allí estaremos. Lo sé, usted se encargará. ¿No viene? Cuidaré de ustedes. Coordinaré sus recursos. Su padre era un gran hombre. Un gran líder. Vio el mismo potencial en los dos. Tome, Logan. Esto le pertenecía. Lo siento, chico. Ha cumplido su deber. Irá con Merrick. Estará seguro. Fuerzas de la Federación han entrado en nuestro espacio aéreo. Preséntense en sus puestos. Ahora de lo espectacular. Acordaremos a despejar la cubierta y buscaremos transporte hasta la batería terrestre. Nos están abordando. Repito, todos a sus puestos. Nos abordan. Ponen en marcha sus satélites. Activen baterías antiaéreas. Uno a diez. Nos aniquilarán. Todos a sus puestos de combate. Debemos contenerlos y lanzar la fuerza de invasión. ¡Cerebidos a la cubierta! Los cornet han despegado. Repito, los cornet han despegado. ¡Cerebidos a la cubierta! ¡Cerebidos a la cubierta de papa! ¡Brancos secundarios aproximándose en Zulu-19! ¡A mi posición! ¡A mi posición! ¿Cuánto falta para que se pueda usar el Osprey? Lo estamos cargando. Estará listo y en el aire en dos minutos. Use los controles de apuntado. Dirija los lanzamientos. Realiza giros muy cerrados. Vaya preparándose para marcar los blancos. Necesitaremos transporte para unirnos a la fuerza de asalto. Los helicópteros están en camino, pero tardarán más de diez. ¡Sígueme ese transporte! Atención a todos. Se aproximan las lanchas de la operación por el norte. ¡Sube el costado del barco! ¡Vámonos! ¡Están intentando abordar el barco! ¡Acabe con las lanchas! Armamento cargado. Osprey listo para despegar. ¡Los enemigos! ¡Sube por el costado! ¡Esparro 1 y 2 de la operación! ¡Vámonos operativos! ¡Se aproximan más de diez embarcaciones enemigas de Carolina desde el este! ¡Esparro! ¡Fuerza! ¡Esparro! ¡Esparro 1 y 3 de la operación por el norte! ¡Esparro 1 y 3 de la operación! ¡Esparro 1 y 3 de la operación! ¡Esparro 3 y rechargan! ¡Tran 3-1 listo para un bombardeo a su señal! ¡No suban a cubierta! ¡Logan! ¡Viva a los brinquedos! ¡Esparro 1 y 3 de la operación! ¡No podemos parar! ¡Abran esas puertas! ¡Tran 3-1 inicia una pasada! ¡Recibido 3-1! ¡Tran 3-1 acercándose nos recriminaremos! ¡Viva a los brinquedos! ¡Un múltiples impactos! ¡Tran 3-1! ¡Sigue así! ¡Buena pasada! ¡Apoya de la otra! ¡Escretos raíz de la posición! ¡Un múltiples impactos! ¡Tran 3-1! ¡Sigue así! ¡Joder sí! ¡Viva a los brinquedos! ¡Paro 3! ¡Hombre a los brinquedos! ¡Tran 3-1! ¡Oh! ¡Sigue así! ¡Hombre a los brinquedos! ¡Vamos! ¡Rogan! ¡Vamos a salir de cubierta! ¡Sacamos de cubierta! ¡Síganme! ¡Coja el equipo y marque los blancos! ¡Logan, tenemos que derribar a ese bombardero! ¡Logan, vaya a ese Sparrow! ¡Un bombardero de la Federación! ¡Apunten al bombardero! ¡Baterías están perdidas! ¡No aguantaremos otra así! ¡Oferencia en el rasgo! ¡Tenemos la vida de agua! ¡Aquí el canonismo! ¡Aquí el canonismo! ¡Y las defensas están inutilizadas! ¡Manten apoyo a ellos! ¡Vamos! ¡Aquí la venciada! ¡Necesitamos ayuda inmediata! ¡No aguantaremos hasta el punto de este 105! ¡El bombardero realiza otra pasada! ¡Bombardero! ¡Arrancha! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonenlo! ¡Oregón, responda! ¡Tiene más fuerzas enemigas al tutor! ¡Oregón, me recibe! ¡Ainz por la derecha! ¡Hemos perdido la comunicación, orejón! ¡Bombardero dañado! ¡Estamos aislados! ¡No podemos ayudar con el helicóptero! ¡Ainz por la izquierda! ¡El bombardero realiza otra pasada! ¡Bombardero! ¡Arrancha! ¡Bombardero enemigo abatido! ¡Repito, bombardero enemigo abatido! ¡Los transportes han partido hacia la batería terrestre! ¡Bien hecho! ¡El portaaviones está a salvo! ¡Vamos con la fuerza de asalto! ¡Mando y el transporte! ¡Afirmativo! ¡Piper 6 en camino! ¡Norad capta múltiples barras entrando en la atmósfera! ¡Los satélites están operativos! ¡Prepárense todos para impacto! ¡Alerta, impacto! ¡Diríjense a ese helicóptero! ¡Vamos! 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 ¡La torre está cayendo! ¡A su derecha! ¡Cuidado con el Osprey! ¡Cuidado! ¡Al helicóptero! ¡Vamos, Logan! ¡Venga, en marcha! ¡Deben ser invadidos! ¡Tienen esa maldita cosa operativa! ¡Sólo hay una oportunidad! ¡Hay que unirse a las fuerzas de asalto y eliminar esa batería terrestre o se habrá acabado la guerra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!